El currículo tenía historia del arte, anatomía, perspectiva, color, escultura, modelado, escultura talla en piedra, talla en madera, que serían ya como prácticas, esto en el 71, antes de la llegada de Mantilla, y máximo, dibujo a mano alzada, dibujo comercial y publicitario, pintura, diseño y composición, y bueno, faltas de asistencia, pero no sé esto, digamos en el currículo, digamos, en la parte de talla en piedra y talla en madera, que son prácticas más académicas, son prácticas más relacionadas con lo otro, y entonces, esto, que es muy importante decirlo, se encontró en un archivo personal, o sea, esto no estaba en alguna institución que lo haya almacenado, esto fue porque por los encajes del universo, Dago estudió conmigo, Dago me ofreció ese documento, y fue eso ya cuando, ya después de que había hecho esta primera investigación, y dije, bueno, esto comprueba lo que se sospechaba, ¿no?, la formación artística. A partir de eso, una hipótesis que expusimos en el artículo de Esperanza Arroz y Raquel Ramírez, es que había un currículo oculto en mi casa, que pues uno puede ver lo que oficialmente se brindaba, pero lo que podía ocurrir en las clases, digamos que dada la libertad que cada uno de los maestros y estudiantes tenían, y eso lo confirmó Raquel Ramírez en una entrevista que le hizo Leonardo, Raquel Ramírez dice lo siguiente, y esto está en el artículo, bueno, a mí ella dice, me correspondió a otra época, un poco distinta a la de Mario Hernández Prada, aunque su impulso renovador se vio reforzado por el levantamiento, entre comillas, de Matilla Caballero, y utilizo este término porque desde sus clases trató de obligar los conceptos sobre lo que debían ser las obras de arte. ¿Sí? O sea, de todos modos, él es entrevista y reconoce que Matilla Caballero, al menos él, puede ser que haya otros, pero Raquel Ramírez dice que al menos él fue uno de los que llevó a que se cuestionara la tradición de lo que era el arte en Santander en sus clases. Puede ser que le pasaban otras clases, otras cosas, pero bueno, eso insisto, uno cita la entrevista, otra cosa es que como no hay fuentes, tendríamos que contrastar más fuentes y a medida que haya más entrevistas, pues se van corrigiendo los datos, pero recuerden que la historia precisamente es el proceso de construcción, las fuentes se cruzan y se reputan muchas cosas a otras, porque nadie puede ir al paso para preguntar. ¿Así es? Sí, como tu me pregunta, yo, un poco hacia allá, y sobre todo pensando que con los tratados de formación, solamente se identifican, pero no sé qué significan cómo están los contenidos. Yo creo que la de la ley que ustedes están haciendo pudieron hacer un poco la comparación de eso, que se me alcanza encima un poco, en la nación, natural, tanto de, digamos, lo que se encontraste en un acto, en un acto, en un acto, en un acto, con la producción artística, o sea, como para hacer esa triangulación de cuentos, y empezar a ver, ya sabes, lo que es el futuro oculto, o las evidencias básicas donde todo lo más es que ya están, o sea, los objetivos de acuestas. Pues, Roger, tenemos que exigirlo y es que ha sido muy difícil que se lleve a cabo investigación con los estrictos estándares que puedan exigirte pronto en la academia, porque los mismos artistas muchos no quieren dejarse firmar o no firman por ejemplo, les damos otro ejemplo María Victoria Borras que está ahorita en Estados Unidos fue muy difícil que nos resolviera un cuestionario todo era por teléfono ella llamaba desde Estados Unidos y hablaba a media hora y yo, buenísimo es que yo necesito que lo escriba y me firme una autorización de uso porque es que una llamada telefónica a mi no me sirve para escribir un artículo ustedes saben que sin fuentes no pueden no soportar a mi me puede usted contar la historia de la Tarderiano en 10 horas, pero si usted no me firma un documento donde es la entrevista usted se responsabiliza por eso eso no sirve para nada por eso necesitamos fuentes y de algún modo nosotros hablamos desde las fuentes bueno, serviría el cuestionario, pero usted tiene que autorizar pero es que una llamada telefónica no funciona al menos usted lo autoriza o no se dejan grabar o dicen eso pero no digan que yo lo dije pero es un poco eso o sea, la triangulación se ha hecho a partir y eso sí hay que reconocer con Leonardo se ha hecho a partir de documentos de periódicos, de catálogos es más, hay catálogos con fechas más malas o sea, porque uno dice 1970 y hoy y otro 1980 y no hay sino dos catálogos entonces uno cómo hace para salir de la duda y lo otro es como la cuando fui a hacer la investigación pues fui a varias instituciones aquí en Bucaramanga y ninguna tenía un archivo entonces ahí como ya se va a hacer más sí eso es lo que hace más sí Gracias.